Bien, pues estamos probando el Motorola G6, ya sabéis que tengo desde hace ya casi 3 semanas y bueno, ando un poquillo ocupado y me cuesta encontrar el momento para hacer este tipo de vídeos Test de cámara delantera, grabando en Full HD 1080, pero en este caso a 30 frames por segundo Vamos a hacer como siempre, todos los test que suelo hacer el de cámara delantera, que es este mismo, el de cámara trasera, los dos los subo sin ningún tipo de edición directamente ahora desde el móvil a YouTube y bueno, aquí podéis ver cómo se comporta, la verdad es que no se ve mal en la pantalla tenéis que valorar el audio, el cambio entre las sombras y bueno, a ver qué os parece, ya sabéis como digo, me quedan otros test iré haciendo, el de juegos y por último el análisis y review de este Motorola G6 Kenny, vente, ven Vamos a andar un poquito por aquí, que veáis la estabilidad y podáis valorar y bueno, si tenéis peticiones especiales como pasa a veces, por ejemplo en juegos o cualquier tipo de cosa pues me lo escribí en los comentarios recordar fotos y este tipo, bueno, tanto de la cámara delantera y trasera pues en mi cuenta de Instagram y en mi cuenta de Twitter, donde suelo subirlas y bueno, cosas, cámara delantera con flash delantero también un punto a favor para este teléfono de gama media y puedo hacer fotos mientras voy grabando y poco más que contaros a ver qué os parece a mí la verdad es que en el apartado de cámaras me está gustando bastante y en el resto, pues un teléfono de gama media no se puede pedir mucho más espero que os guste que os deis un buen like y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo ¡Gracias!